CAPRICORNIO PUBIO METE MANO Estamos entrando en una de las zonas mas peligrosas de Cristo Rey Estamos entrando en una de las zonas mas peligrosas de Cristo Rey La caña Donde desmantela la gente Y dejan la gente tirado Pónganse claro Dale para aca ven Que lo que es Vaya que vas a cajar aca que tu me estas yendo para un lado donde desmantela la gente Aquí desmantela la gente en ese tiempo En los tiempos de atrás de llegaste Estos son bloques de código callejeros En los tiempos de atrás que se desmantelaban la gente Dejaban la gente tirado Y amanecian en el zoológico para que sean para allá Dale para abajo Capricornio Desmantelao ven Desmantelao ven ¿Como es? ¿Como es? Y miran para prender Que lo que es? Que lo que es? Tranquilo quieto dime a ver aquí con el muchacho Que lo que es? Psicópata jaracacico no estamos aquí en el bloque El me dijo que aquí desmantelan la gente Esto es el esto es el el que sabe el Chucky dejen para abajo Que lo que es jaracacico anda con la gente de la 43 Que lo que es? Ponte claro ese Ese esta el mao ese cuidado vamonos Vamos para abajo Y mirando a prender A todo con la durona que lo que es? El líder Uno de los motoconchos mas viejos aquí Venga líder venga Venga para que hable en vivo venga Uno de los motoconchos mas viejos de Quito Rey Como es? Uno de los motoconchos mas viejos de Quito Rey aquí El líder Cuanto te cobra por llevar una gente a santiago? A santiago? Imagínate Hay que hablar de precios Cuanto te cobra esto en vivo? Que lo que es? Mil pesos Mil pesos Que habla santiago? Pues baratisimo vamonos vamonos Cuidado Para que aqui como me esta metiendo Para la caña Aquí de mantener a la gente Supuestamente lo vamos a ver que lo que es? Vamos a ver si es verdad Dale para aca Oye que lo que me hicieron hacer un reportaje a la madre Y estamos aquí inscritos Rey Dalalooking Me dijeron que tu en realidad Tadik en cara estaba porque te roban un motor Que fue? Me hicieron un bobo a mi me lo quito Y me tu a mi me dicen que están un motor A pistolazo limpio Fue midiendo cachazo y todo en la cabeza Es verdad verdad? Y como fue? Como fue? A mi lo que yo sabe Yo estoy yo llego Yo llego A la casa de la jefe miamos Cuando llego a la casa de la jefe miamos Yo intento abrir la puerta Cerrar Y el motor se tira uno Y yo de una perla en la mano así Y yo de una perla en la mano así Y yo de una perla en la mano así No mi loco El motor la me lleva el nivel Y le digo yo Me dicen así pin pam en la cabeza ya lo tiene un chinchón grandis oye a cocoteante a cocotea y tú no andaba el mago ni nada no me quitan mi baja mi loco un besito tú no eres chucky bobona entonces tú no meto con un pito la un peinacito de niño y con la vaina de verdad pero si tú andaba el mago le prendes a claro que intenté tú sabes como pero cuando se vuelve a tu se apie y fue cuando de mí no puedo hacer nada porque ya hay dos y hay dos y te bregan hay mí claro la un saco de bobo ya me diría entonces entonces tú no eres chucky bobona porque los chucky bobos no dejan que lo vieron así yo andaba al sol yo andaba trabajando cuando uno trabaja uno trabaja seriote venga venga para que lo diga aquí se le va a resolver su caso porque ya ellos están claros lo que pasa es que hay bobos allá aunque los bobos son de aquí pero a él se le va a resolver porque ya tenemos canalizado donde que está la que ustedes tienen los tigres seteados ya se están seteados lo vamos esperando ya para ir a recoger esos tigres me quitan los míos yo lo que quiero que ellos me devuelvan los míos porque yo lo que trabajo es usted prende un par de gente por él venga acá mi hermano es que eso es somos mutuos ellos con nosotros nosotros con ellos entonces si no lo resuelve de su problema que le da la verdad problema yo soy hermano de haraca kiko sabe que eso tiene que reconocer aquí todo el mundo si me vuelven los míos yo tengo feria y todo sé que recuperación y todo yo breve que lo que tú trabaja yo trabaja mensajero en una imprenta y el de por ahora el bobo con esa vaina claro lo que estoy a pie a piecito doy yo manda los mensajes a la gente hay normal a que te roban tu motor que te chance esa gente que me vuelvan los míos porque yo lo que trabajo es tú me entiendes y yo si igual que el baño yo le bajo feria cerca de feria lo que lo mismo todo pues yo trabaja normal ya por un bobo dile dile que te vuelvan tu motor y que y que y que y que y que al final no debiendo ver así otro hermano haraca claro tigre que también como todo la mente sabes me dan mal porque me cachan me tirando un tiro y toda la vaina pero esto le va a hacer se buscamos un bobo con el hermano pero llegaron ya llegó con el papá me igual mantener al que se lo quito le voy a dar con la desguasedora ya hablamos ahora hablamos ahora todo más tomó gracias a dios no me lo devuelven porque yo lo que quiero mismo todo elé tú me entiendes no caray yo digo que hay problema que lo va a buscar ya no si es que hubo con problemas con problemas le hacemos un saco de bobo a todo por tomá hablamos ahora hablamos ahora todo frío oye de lo que harango mismo me involucró y me metió para acá para su barrio hace un reportaje yo no ando sin chaleco ando desprotegido ando lo que es asustado pero como harango tiene el control de sus tigres por aquí yo me metí me dijeron que tener un tigre de por aquí también real hablamos de algo así nosotros estamos tranquilos chilen aquí haraca está todo con los tigres yo veo que tú andas con el chuki de los chukibobos hablamos de eso me encanta el chuki de eso vivimos pero tú eres chuki también algo así todo eso es discreto manito nosotros estamos aquí ahora mismo hoy vivo por el gracias de dios pero tú el tigre que brega mal para que hay para que hay claro que aquí el que se atraca voy por ellos si haraca tiene el caso haraca me lo trae te trajo a confianza porque tú eres duro capricornio ya esa es la vuelta para ti al lado del mera yo te veo con medio cojo eso eso es que ustedes caminan así los tigres o porque te voy a abobiado no sabes tú porque porque tranquilo tranquilo pero porque que fue lo que te hicieron tranquilo que eso no se comenta lo que se mueve monta que fue corriendo fue que me tropecé y me cae y me doblum es verdad pero pero tú tienes guerra con un par de gente no no tú lo que eres pariguayo como pariguayo pero si tú de los tigres tienen guerra con gente y va y ni matan no pero los tigres oportuno que lo que tú eres un pariguayo pero ahora tú eres pariguayo ahora verdad claro lo que pasa que tú sabes que el patrón está aquí con los bastón está viendo la favela donde está metido yo estoy claro tranquilo lo que pasa que tú sabes que el patrón está aquí con los bastón capricornos con los chukibobos no están atos para salir en cámara y todo a veces están medio asustados pero que el bobo de jaraca que lo que hablen conmigo que lo que creo que ustedes quieren código tranquilo tú me vas a presentar los chukibobos de este callejón ven dale para acá ven 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 oye que lo que seguimos aquí en el bloque jaraké que me está presentando los chukibobos y es un machetón que ustedes tienen no saben niño para detonar la gente que andamos con estos machetes déjame ver ese machete ven para qué tiene esas dos vainas ahí arriba para qué tú no sabes para darle con el tazo a la gente de verdad eso ahí es para cuando te den en la mano no te mochen no te mochen hablan de eso tú eres un chukibobo también tú sabes que los cargos no tiene la pan para prendida es los chukis son de uno desde cuándo tú tienes la pan para prendida yo no sé que nací yo nací así yo tengo ese problema en la cabeza que tú tienes la pan para prendida y tú macheteas a la gente yo no sé yo lo que sé que yo como mi papá jaraká lo engancho y lo tú uno que la pone también igual que el calo pero tú eres hijo de jaraká kiko lo dije que este hijo de leche pero ya estamos en el barrio pero en realidad en realidad tú y ahora tú jaraká kiko es como tu inspiración tú quieres ser como él me inspira el señor sí jaraká kiko yo no creo que tú eres jaraká kiko pequeño pongo a nivel de pie o como tú quieras dime ya no por la vida está volviendo la gente lo que hablamos tú con lo que dime tú con lo que háblame tú con lo que dime tú pregunta no yo estoy hablando de porque yo tengo sospechoso con un machete ahí no tranquilo usted le gustan los sesos como jaraká kiko no los sesos no pero todo frío tranquilo ahora hago yo mando los mensajes a la gente ahí oye que lo que para que se dejen inspirar ustedes tienen que ser igual que los bobos no se los cojan ustedes ustedes tienen que hablar con mi papá jaraká kiko el que la pone de verdad y no se pasen por ahí para no desmantelado y quitarle los cueros como y tú con el papá tuyo para los vídeos que los niños tranquilo no se te va a dar mucha luz ni nada tranquilo no te va a dar mucha luz no tranquilo ok para mandar un mensaje a la gente ahí no tú sabes tranquilo con los chukibobos de este lado detonando a la gente que lo que tú sabes tú eres chukibobo tú eres chukibobo claro niño chukibobo no jason ya hablamos ahora pero para los hay para los hay oiga que entonces me bajan para acá para el bloque sin chaleco sin nada todo lo que te asustaba aquí en el bloque a ustedes yo le entrevistaba un par de veces lo he visto un par de veces pero ustedes me dicen que esta es la cueva de ustedes yo quiero que ustedes me digan por qué la cueva de ustedes esa cuevita que está ahí no esta es la cueva de nosotros porque cuando nosotros los tigres prófugos y de todo tú sabes nosotros hacemos diligencia para acá para poder clavar así de todo porque esto siempre que esto siempre hace un corredero con el amor y paz las naciones tú sabes que háblame de solo amor y para que eso que yo lo he visto mencionar mucho eso era una nación que se llamaba así para para poderla disfrazar con la paz por era con amor pero era un problema de que era todo lo contrario de que amor y para poder todo lo contrario tu estaba tu estaba tú era de esos menores yo era de esos menores pero tú sabes que uno no se identificaba porque uno corría con ellos y los jugueteros para que nadie vea uno tú sabes y qué pasó qué pasó con esa nación se llevó ante los no porque tú sabes que el tiempo va cambiando la vaina se acaban las naciones por los problemas y la vaina entonces cada 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 década va cambiando el sistema porque antes se grafiaba y ahora la moda de que cantar antes que grafiaba y se pegaba de que es el maduro que se pegó allá arriba ahora de que tú tienes que pegar un disco para conectar y tú se duro le llegaste como prada que está haciendo lo mismo que con que está conectando y ahora tú y tú que te entrevista allá arriba háblame de eso porque tú era la moripa también no yo no era moripa pero tú sabes que uno hacía su pataleo y su hidero y uno le daba para casi un típico y aquí no daba con uno nadie tú me entiendes nada más lo que eran de uno y nada más frenaban que lo que frenaba para la cueva y estamos aquí el bobo de este lado haciendo sus fideos los bobos son tuyos los bobos son tuyos no no los míos no son no no son míos pero yo cuando tengo mi bobo solo paso a jaraca que lo que te ven ven resuelveme esto jaraca frenan una bella ejecuta a qué edad tú perdiste el pelo a qué edad como a los 18 19 pero tú sabes con que curaban contigo nunca por eso el flojo te pega a ti sin cabello es el mío tú no sabes que lo que que uno lo mocha de una vez que venga de que ahora me dice a ti te bregan tengo un chetazo en la cabeza te van a sacar sangre de ella no no me van a dar por ahí porque que uno tú sabes uno una culebra nunca tendrá un la ñemita de la cabeza en ningún lado nadie ha grabado conmigo nadie 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 el bobo de este lado yo siempre le puedo manda los mensajes a la gente de esto que tú lo que está todo y yo no tan nada estamos todos cristo rey de este lado me loco que lo que con los chukis de este lado chuki bobo el prada jaraca kiko el funky de este lado lo que hay el pile bobo ya pues chocala y chocala y de codo todo frío entonces ustedes no le da el coronavirus ustedes no se protege no a nosotros no nos da eso y eso está pasando ya lo que queda en el día para nosotros todo el mundo trabajar la gente abrir los negocios y de todo ya estamos free gracias a dios abrir tu negocio ilícito tú claro que no sabes la gente el que lo pelate en el aire claro mira entonces fuiste tú que lo pelatear tú sabes que ese es el económico pero él le sale así así es el que pega así es la cabeza más fácil que tu pelas oye eso me lo robo a la metodó hablame tú de tica lo que a mí me dicen can can son se funky mi templada en la casa hará que esto la vaina oye que lo que me lo que la cuarentena estamos ahora mismo pero nosotros somos quito rey mi templada se va a poner como tío como quien como por eso que tú tienes con un machetazo que pasa hace mucho tiempo que era para mí si me llegas aunque no me quedé al lado de él porque porque tiene una vez así un viajero antes de verdad no me da vergüenza porque la hora ahora mismo se vive un mundo que de si tú no tienes 50 pesos tú no vales nada si tú no tienes siempre otro no veras si tú te ponen un pantalón bacano usted no es más caro no 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 porque me la verdad eso fue experiencia la vida de trabajo me gusta pelar me gusta aprender plata no me gusta hacer esto y bacanísimo manda los mensajes a la gente que sean concedores como tú que no vendían cuatro mil cinco mil boom me quité de eso pero porque fue porque fue tú de la vendía como que era oro ya pero no pongo pero pero en verdad en verdad el color más bacano se hace en el callejón en el bello y toda la vaina y que esto es rey sirio ya por todo me ha hecho cara de todo hablamos ahora hablamos ahora yo tengo todo está todo oye que lo que entonces ya aquí finalizamos porque tú me metiste para acá la mala dejamos reportaje aquí en el blog que busquea si venía escrito rey tú supiste mira todos los bloques calentones la gente apoyan hoy en cuero no soy el mismo porque estoy sin el chaleco estoy en cuero pero yo cuento con ustedes que yo mírame yo llamé temprano y digo que viene para que capricornio que sabe de los youtubers a ese hombre no le puede tocar ni un mosquito me entiende y más que tiene descendencia aquí el día que descrito rey me entiende y ellos aceptaron la gente dura de aquí tú puedes andar como tú quieras está sin camisa yo estoy claro entonces hablamos del flow que yo te veo siempre flow como haraca kiko siempre te ve como que están pimpeados o me dicen distimprada mucho demasiado suaga de 2010 poniéndole pilas de flow y poniendo los menores a correr que se pongan bacanos para los de ellos estamos activos y tenemos un disco nuevo que dice tú sabes que le meto como tú sabes que le doy como envidioso envidioso solo nuevo para los envidiosos me entiende la moda con la pepa el chuki bobo sabemos que se metió a fuego es más yo creo que es el único tema que está sonando en la cuarentena ahora mismo porque eso es lo único que yo voy en la calle yo flagia han querido decir que tiran un par de vainas por la red de los artistas y par de vainas y los medios han querido tapar la vaina pero chuki bobo lo que está pregúntale a la gente quién es que está pegado entonces lo que está a la vista no necesite pejuelo manito nosotros somos la nueva cara de lo que es el dembo y lo que es el movimiento urbano sabemos tu relación con pablo pidi demasiado duro tengo que frenar a pablo pidi hacer una vuelta háblame háblame de eso hablamos de eso tu relación con pablo pidi que lo que tuviera de pablo pidi yo era el doble go de pablo pidi en verdad en el momento del 2010 cuando él estaba pegado rompimos duramos dos años siendo los número uno del país que todo el mundo está claro así que el movimiento entero tan claro de quién yo soy que yo voy a romper porque yo estoy preparado me entiende mi relación con pablo está bacanísima porque mirarlo en el rimi prometí rompió y está todo el mundo loco o sea que pidi pablo tenía su momento ahora está el tuyo y tú como quiera lo lleva a él claro porque él me puso cuando él tenía su momento él me puso allá arriba entonces yo tengo mi momento yo tengo que hacer lo mismo con él y más que él me trajo el negocio me entiende entonces entonces esa es la vuelta entonces háblame de los proyectos que vienen ahora que sabemos que subió votar explotado en la calle pero hay algo que yo te lo aconsejo me entiende como conocedor un poco de lo que es los temas que se pegan el tuyo todavía no se le ha sacado ni el 10 por ciento del provecho que se le puede sacar eso pues un paro internacional hablamos de eso porque tira otro tema cuando el chico vota en su apogeo en verdad yo te voy a poner claro hay que tiene otro tema porque la gente tú sabes que nunca se conforma si me le quedo con el disco ya va bien 50 por ciento de la gente de que no tiene más letras no tiene más disco él no se va a pegar de nuevo entonces ya yo tengo el camino hecho le voy a tirar el otro tema ese está pegado y lo vamos a subir el otro también me entiende cuál es el otro código ahora del otro cual el otro código sabes que elemento cómo es lo pues tú sabes que le doy como tú sabe que el elemento como tú sabes que le doy como envidioso envidioso envidiosa le resultados este lado de elarte elevado le me entiendo oye cómo dice tú sabes que la tengo tengo tú sabes que la tengo tengo tú sabes que la tengo tengo, tú no sabes por dónde es que yo vengo, ah, ya no, eso está todo, eso está todo, pero yo vi un tema sonando antes de hacerle la vaina Jaraka Kiko, ¿cómo que se llama ese tema? ese mismo, tú sabes que le meto como es, como es, tú sabes que le doy como es, como es, que sale Pablo ahí también, como hablando, envidioso, ah, el que sale Pablo, ese movimiento, ese movimiento, ya, pues te voy a poner claro, ese es el tema, diablo, ese tema me tripió, háblame de ese tema, de ese tema, hablo, ese movimiento, ese fue un tema que, eh, esa idea me salió a mí, me entiendo, y yo, inmediatamente, maquina y digo, Pablo, que cae aquí, fui, busqué mi Moreno y arranqué para el estudio, hicimos ese paro, y gracias a Dios, la gente lo ha aceptado, en el YouTube, le vamos a hacer su video, pronto, ya, esa es la vuelta, entonces, la fuente de ingreso tuya, para tú poder administrate, ¿cuál es? sabes, el negocio del bajo mundo, no, 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 no hay negocio de bajo mundo, ahora mismo lo que se está viviendo, tú sabes de qué, de la habilidad, porque está todo el mundo cerrado, pero tú sabes como te dije, y te lo han dicho, que tú sabes que yo tengo una empresa de cuatro grupos que salen para acá, ya pica, ¿me entiendes? con los instrumentos míos, y tienen que pasarme el mil por ciento, y si la cuarentena no hubiera estado, esa gente hubiera estado picando todos los fines de semana, porque lo de yo es búsqueda, ¿me entiendes? y de ahí es que yo saco mi ingreso para invertir en la música. entonces, tú estabas bien económicamente para lo que pasó entonces ahora mismo, pero claro, y Jaraka, y Jaraka, estabas bien, estaba bien, Jaraka está durísimo también, y le voy a decir algo, ahora que tú me estás hablando de eso, hay un par de medios por ahí que están diciendo, que los artistas están en olla, que vengan para acá, para que vean la cuenta mía, para ver si yo estoy en olla, mi prenda y de todo, y no he sentido de que cuarentena ni nada, ¿verdad? pero con ese oro vale un par de pesos como quieran. supiste que vale un par de pesos, manito, yo no estoy haciendo mi diligencia, así que esos medios que andan por ahí buscando rente y con lo altita, dejen su palomería, que le vamos a dar mucha. a la cuarentena le pusimos ropa. oye, para mandarle un mensaje final a la gente que te está viendo ahí normal, y lo que viene nuevo, y cuando venga eso nuevo, entonces yo te voy a frenar, para que tú pongas a la gente clara, de cómo tú te vas a proyectar con el tema que tú vas a salir, pero dira a la gente que es lo que va a pasar, toma el micrófono, ustedes si quieren manda un mensaje a Jaraka Kiko, un mensaje, ya ustedes saben, brega, brega. bueno, yo te voy a poner claro, lo que va a pasar lo siguiente, es que yo me voy a quedar con el movimiento, tú estás claro, Jaraka Kiko con lo que es el personaje, y yo con lo que es el artista, Edith Imprada, mucho demasiado suaga, preparado, sentimiento, mentalidad, tigeraje, flow, Jimmy ni mirando aprende, tú estás claro, piso 21, detonante, nosotros te detonamos, eh. detonando a la gente, detonando a la gente, ya ustedes vieron que lo que con el bajo mundo aquí, dale Jaraka Kiko, los bobos son tuyos. le llegaron ni mirando aprende, en código real Jaraka Kiko chuki bobo, llegale que ando pisando 21, ah, porque el 23 quedó atrás. y tu sabes que le meto como es, 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 una abulla para Capricornio, WEEEEE, Capricornio usted ve lo más duro en YouTube, en internet, no busto Capricornio, el bobo elmiro. Capricornio